Tapu, ¿quién, quién? ¿A quién le importa? Porque más allá Tapu Koko Shiny y otras cosas más que decir del evento que está por venir Viene Rey Estil Oscuro Espérense, porque esto no ha terminado Así que vamos a ir leyendo lo que nos dice Dice, se palpa la atención, el evento Voltaje Crepitante Aparecerán más Pokémon tipo Eléctrico, Salvajes Y podréis encontraros de nuevo en las incursiones de nivel 5 con Pokémon Legendary Tapu Koko Puede ser Shiny, ok, 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 de hecho es muy bonito Shiny Sinceramente, ya fuera de la broma, es un Shiny muy bonito El evento Voltaje Crepitante va a tener los spawns de Ekansmack Ekansmack, Neumite, Grimer, Electrike, Stunky, Blitzel, Helioptile, Grubbing y Ferrosite Y si se fijan, Helioptile está marcado como Shiny Porque es un nuevo Shiny liberado, que es rojísimo el Shiny de Helioptile Es de los pocos Shiny que se van al color rojo realmente Algunos entrenadores incluso podrían encontrarse con esos Pokémon Veldum y DDN, por si todavía se quieren vengar del DDN anterior Ahí lo tienen, eso no es todo amigos En las incursiones de nivel 1, miren esto, un milagro Incursiones de una estrella, ya no es Raid Campfeo o lo que sea que decir Grimer de Alola, Shinx, Bronzer, Klink y Helioptile está ok Incursiones de 3 estrellas, Venomoth, Wisin de Galar, ojo Jolten y Mogwai, de hecho Wisin de Galar me interesa fuertemente Y incursiones de nivel 5, Tapu Koko y Regi Steel Esta es la cosa, Tapu Koko aparecerán las incursiones desde el miércoles 25 de enero de 2023 Hasta el miércoles 1 de febrero de 2023 Y Regi Steel desde el 1 de febrero hasta el 8 de febrero Entonces esto confirma lo que les había teorizado de que van a ir haciendo TikTok entre dos Regis y Tapus Entonces Regis, Tapu Koko, ahora Regi Steel, luego Tapu Lele probablemente Luego Regi Rock, luego Tapu Bulu, luego Regi Gigas y finalmente Tapu Fini Ese es el orden que debería seguir en buena teoría porque es así como progresa la situación Así que, ojito con eso, lo que me hace pensar si después de Tapu Fini me venga Regi Drago y Regi Leke Pero es un video para después, ok Sea como sea, Regis Steel Luego Mega Incursiones, Mega Gengar y Mega Herodactyl en los mismos tiempos que acabamos de ver Del 1 al 8 y del 1 de febrero y tal estará la Gengar, así que bueno, cool No hay mucho que decir en eso Huevos de 7 kilómetros van a tener a Sentry, Droll, Skarmory, Blitzel, Stunfish, Stunfish de Galar, Helioptile y de Dene No está mal, la verdad es que es una selección bastante sólida de los Pokémon de huevos de 7 kilómetros En encuentros de misiones de campo, Voltor, Voltor de Hisui Oh, lo hubiera salido Voltor de Hisui y Shiny también Blossel, Mine, Memolga y Helioptile Y aquí es donde se pone interesante la cosa Porque toma de control del Team Go Rocket El miércoles 1 de febrero Vamos a empezar febrero en Malvados, me gusta eso A las 0000 hasta el domingo 5 de febrero A las 11 y 59 hora local Rescata a los Registil Oscuros No hay quien detenga a Giovanni Y su férrea voluntad, esta vez piensa usar Registil Oscuros Al comienzo del evento tenéis disponible una nueva historia Investigación especial que si conseguís avanzar recibiréis Un super radar Usadlo para frenar a Giovanni La investigación especial estará disponible Hasta el final de la temporada 9 Deseos Singulares El 1 de marzo Bonus del evento Durante ese periodo de tiempo Va a ser que el Team Go Rocket Aparecerá con más frecuencia Porque paradas y globos Y se puede usar MTS Elite Para quitar frustración Nice Así que eso es a partir de lo que sería El 1 de febrero Así que vayan preparando eso Para Tour de Hoenn por ejemplo Cosas por el estilo Ir quitando frustración No es mala idea Ahí lo dejo Ahí lo dejo Pokémon Oscuros Los reclutas de Team Go Rocket Junto a sus líderes Sierra, Cliff y Arrow También usarán diferentes Oscuros Ayuda a Spark, Blanche, Candela A vencer a los adversarios Y esto nos menciona Vean esto Bullpix de Alola Oscuro Tanta maldad Y tanta pureza Spawnc Oscuro Blitzel Oscuro Y Joltik Oscuro Blitzel Perdón Bullpix Oscuro De Alola Y Joltik Oscuro Más Rey Estil Oscuro Son 3 golpes directos Al PvP De una muy buena manera Así que espero que estén listos Y ojo También no puedo decir cosas De Substrike potencialmente Y dice muchos más Pero hay que ver que tantos más sean Pero Interesante Los siguientes Pokémon Van a salir los huevos De 12 kilómetros Actualmente los siguientes Pokémon Solo aparecerán Al ocasionar huevos de 12 kilómetros Actualmente aparecen Sandile, Ponyer, Bullaby, Pancham Y Zalandit Los entrenadores pueden conseguir Huevos de 12 kilómetros Con los líderes de Team Go Rocket Y en lo que cambia es Que agregan a Scrap Scraggy Ok, es peor Ok Yeah Investigación de campo Tendréis una tarea Disposición Una tarea de investigación De campo Que os otorgará Un componente misterioso Es lo que ya hemos dicho Va a volver a aparecer La investigación De conseguir componentes Que giro dio este evento ¿No? Porque el evento Voltaje Accapitante De Tapu Koko Estaba bonito Pero le dieron La vuelta de tuerca Quitada la frustración Reyes Estil Una locura Bueno Tapu Kien Kien Es lo que tengo que decir Si les gustó el video Recuerden dejar su like Suscríbete Para más Y nos vemos en el próximo episodio Con más Regis Y más Tapus Con el resto del año Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!